Olé, 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 extrañé, extrañé ¿Cómo estás, Ache? Volver a pisar tierra entre reina, un saludo para Tierra Gaucha Gracias, pisa así, la que la sabe la canta Cómo duele Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí completamente Hoy me he dado un saludo tanto daño que no sé vivir y se me va la voz Si no tengo tus ojos, si no tengo el calor, si esta noche te sorprende Si no estoy junto a ti, me da razón para vivir, de rodillas, de rodillas, soy Y se me va la voz, pensando que te siento mujerita, si es el calor, el calor de los bebidos Y enséñame pa' todo, porque contigo estoy listo esta relación en el corazón ¡Sócrita, sócrita, 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 sócrita! ¡Ay, qué bonito, Che! ¡Ay, qué bonito, Che! ¡Ay, qué bonito, Che!